Se homenajea al donante, se homenajea a los familiares que autorizaron la donación y se homenajea a toda la gente que hace posible que existe el trasplante. Profesionales, médicos, enfermeros, todo el sistema de salud en general que permite esto. Las cifras logradas el año pasado, ¿qué lectura le merecen? Las cifras del año pasado son buenas cifras en el sentido que si lo comparamos con años anteriores, con el 2017, Jujuy era de las 24 provincias que somos, lamentablemente estábamos entre las 3 últimas en donación de órganos. El año pasado fuimos la número 11 y eso en cifras es por millón de habitantes, la media nacional es 15 y Jujuy llegó al 14, o sea que estamos casi en la media nacional, la idea es llegar a ese número por lo menos, así que estamos conformes con el trabajo y es una buena forma esta idea de homenajear a toda la gente que hace posible, esa es muchísima la gente que trabaja.